¡Suscríbete al canal! ¡Todos por igual, valientes! ¡Apulso aliviado! ¡Vamos! ¿Bien? ¿Bien? ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Bien, señoras? ¿Bien? ¿Bien? Juan, Juanillo de Vesca, Juanillo, ¿bien? Juanillo, ¿bien? Juanillo, ¿bien? Juanillo, ¿bien? ¿Bien, hermanito? ¡Mani está afuera! ¿Bien? ¿Bien? La verdad es que el mani... ¡Venga de frente, poco a poco! ¡Tal! Un poquito, Ramos... Bueno... Bueno, pararse ahí... No nos quedamos con él... Bajamos, bajamos, bajamos... En el último minuto... ¡La delantera, la delantera! ¡Bien! ¡Vamos fuerte de verdad arriba, eh! ¡Bastanzo en el suelo! ¡Habatanzo en el suelo! ¡Habatanzo en el suelo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Pregunta que abajo! ¡Vamos, por el huevo a poner! ¡Bien aquí debajo, eh! ¡Alta! ¡Cierro! a tomar por culo el pinche pero la lista venga Alfred un poquito de ramos un poquito más ramos y muy poco a poco ramos que te vas riendo muy poco a poco menos vasos ya se ha ido ramos más aliviado más vámonos un poquito a este lado que está mejor a la derecha conforme va a mandar vamos a pegar los machos que nos vamos para arriba vámonos a darle paso vamos a ver si la buena vamos a ver si la buena vamos a ver si la buena bien, bien salvada menos paso tranquilo, tranco menos paso la izquierda delante la derecha atrás avanzamos avanzamos, pasa atrás y sigue Pedro más pasa atrás sigue Pedro un poquito más Pedro aliviado acabamos sin música no hay bien el paso no se recuesta no lo termina no se van a quedar para acá venga de frente salimos poco a poco vamos de frente ramos vale aliviado ramos pintirones pero aliviado mira que tenemos ahí la piscota menos paso es nada más que una pesetita un poquito menos de paso un poquito más ahora sí un poquito a poco un poquito más un poquito más bueno vamos de frente fuerte para arriba y los campos quietos todos por igual volante hasta el cielo el derecho está fuerte ¿lo notas no? sí, os lo noto izquierdo hay que ponerse la fila me provoca me provoca me provoca ¿cuál es un puente? ¿te la ha ganado? ¿te la ha ganado? ¿te la ha ganado? no, todavía no se ha dado la está acumulada el derecho cargable ya, ¿eh? preparamos para salir vamos 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 ahí vamos ¡Vamos! 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 La primera armada de un perro, ahí. ¡Vamos! 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 ¡Apí! 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 ¡Mira! ¡Mira el son! ¡Sí! ¡No nos venimos bien! ¡Apí! ¡Apí! ¡Perdad! 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 ¡Ahí es el ramo, ahí! ¡No me traigo ahí a las dos sillas a una alcalde! ¡Qué bien! ¡Nencasamos a TVA! ¡Credio! ¡HChaos! Tregio! ¡Vamos! ¡Apí! 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 ¡Gracias! 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 Menos pasos ya, eh. Menos pasos. La derecha avance. Y la izquierda atrás. Y dejad de echar pelliquita al frente. Y nos acordamos. Todo el mundo sigue andando de frente como si no se hubiera mandado nada. Y solo los paderos son los que se llaman. El resto del mundo lo ha escuchado nada. Un poquito más, Ramos. Los demás seguimos con el pelliquito al frente. Así, así. Bueno, la izquierda atrás. Sí, Ramos. Seguimos pelliquito al frente siempre. Bueno, vamos de frente. Un poquito más, Ramos. Sí. Un poquito más, Ramos. Ahí, ahí, ahí. ¡Ahí está! ¡Ciaro! Un poquito más. 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 ¡Vámonos a los pechos, paramos ahí! ¡Fuera! ¡Gracias, vamos siempre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, señor! ¡Gracias! ¡Vamos por nosotros, pero no olvidarse! ¡No olvidarse que vamos con el palo porque te la comanda! ¿Eh? Hay que darle su brazo ¡Eh! ¡Su brazo! ¡Así! ¡Vamos a irme luego! ¡Aquí atrás! ¡Viva! 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 ¡Gracias! Esto es la música, ¿eh? ¡Zo! ¡Zo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Raspindor! ¡Zo! ¡Ahí va! ¡Ahora sí! ¡Ahí! ¡Esto tiene que mirar! ¡Esto tiene que mirar! ¡Haz! ¡Poquito! ¡Vaya manda! ¡Vámonos, vámonos, bueno de verdad! La pesceta al frente, sí. Poquito más, Ramos... No le llama al frente. Un poquito... Concho, la derecha atrás. Bueno, Ramos, bueno. Un poquito más de paso, un poquito más de paso, un poquito más de paso, que no dormimos. Un poquito más de paso, un poquito más de paso, un poquito más de paso. Un poquito más de paso, un poquito más de paso, un poquito más de paso. ¡Bien! Vámonos, hijos! ¡Vámonos! Fuerte de pa' arriba, hijo de puta. No prometo, no me meto. Cuidados los campos, ¿hí? Fuerte pa' arriba. Todos con igual. ¿Vo? ¿Bien? ¡Alta! ¡Alta! ¡Mierda! ¡Basta! Se va. David, ahora mejor me va a andar, ¿vale? ¿Qué tal, Alfredo? ¿Me has colgado de ahí? ¿Te has pasado? Pues llámate un poquito, ¿vale? Un poquito va a andar, ¿eh? ¿Cómo lo puedo abrir, no? ¿Cómo lo voy a abrir, ah? ¿Cómo es? ¿Qué tal lo hago yo, eh? Un poquito más, ¿vale? Un poquito más, ¿eh? Nada, ¿qué hay? ¿Me ha sido un poquito tu hijo? Feliz, mamá. Hola, Tamara. Derecha de la antena, Gaby. Estamos yendo a la izquierda, a la cuarta. Siempre la mecanita al frente. Siempre adelante, ¿eh? Andando, ¿eh? Así que, Gabriel. Haz de lado a la guardiación. Y chulería de la báfara, ¿eh? Y cabezo de adelante. Y cogería. Hay cuatro. Ahí, ¿cuarta ahí? Sí. Hice, ¿cuarta ahí? Seguirá, ¿cuarta ahí? ¡Ven, te aparentes! ¡Ven, ven, a, venga! ¡Ven, a, venga! Seguimos con el peguín que da al frente. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, para la otra. Bueno, bueno, pues, aquí. Vámonos de frente. ¡Bueno! ¡Venga! ¡Bueno! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vámonos, hijos! ¡Vámonos a volar los míos! ¡Dolito! ¡No sé verdad, hijo mío! ¡Fuerte pa' arriba! ¡Y los flacos siempre en el suelo! ¡Fenomeno! ¡Fenomeno! ¡Todos poli huapolientes! ¡Hasta el cielo! Venga de frente, poco a poco. ¡Vamos! La izquierda a la izquierda. La izquierda a la izquierda a la derecha. Siempre en la parte de la izquierda al frente que tenemos cuenta. Va bien, va bien. Estamos revirando. Al lado, al lado. Tiene que estar más potente por ahí. Siempre el papito. ¡Mira los papeles nomás! ¡Mira más que a los papeles! ¡Mira 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 los papeles! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Sortad un poquito, hijo, Gaby! ¡Hasta que nos dedicas! ¡Hombre! ¡Gracias! Siempre con mucho vino ¿eh? No te lleves el paso para allá ¿eh? ¿ draining, pilla, pilla? ¡Gracias! Estoy pidiendo el otro al dolor, dips. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Vámonos, hijo! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vamos a una regresión! ¡Vámonos, hijo! ¡Vámonos, hijo! ¡Vámonos, hijo! ¡Fuerte para arriba, de verdad! ¡Bazo, eh! ¡Todos por igual, valientes! ¡Hasta! ¡Gracias! 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 ¡Vámonos, hijo! La izquierda, la derecha, la derecha, la derecha. La izquierda, la derecha, la derecha. La izquierda, 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 la derecha. La derecha. La derecha. La derecha. La izquierda, la derecha. La izquierda, la derecha. La derecha. La derecha. La derecha. La derecha. La derecha. La derecha.